¿Qué edad tienes? Diecisiete. Uy, ha follado, ¿verdad? Que le pregunte a la madre si ha follado. Porque te lleva la cuenta o algo. ¡Mamá, mamá, hoy me toca! Ha follado últimamente. Sí. Ah, muy bien. ¿Y cómo lo sabes? ¿Les he escuchado bien? En casa, a lo mejor. El cabecero dando golpes. ¿Y qué tal? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo fue? ¿Pero cuál? Vente pa' aquí. Vente pa' aquí, Iván. Cuidado, chicas. Recoged las piernas que os folla. Es que hueles a seco, Iván. Hueles en tirantes. ¿Ibas en tirantes? Sí. Nunca sabes cuándo puedes folla, ¿verdad? De golpe ya. Fue en una caravana. ¡Oh, en una caravana! Sí. Se movía mucho la caravana. ¿La movías tú, a lo mejor? No, pero porque no tenía el freno de mano echado, yo creo. No sé. Esta no la sabías tú.